El mundo continúe. Receta para preparar un día feliz. Una taza llena de buenos amigos, lo tengo. Libra y media de amor, aquí está. Cucharadita de fe al gusto. Fe. Te faltan ingredientes. Agrega a la receta de tu vida cucharaditas de fe. Y date la oportunidad de ser feliz conociendo la palabra de Dios. Envía fe al 7033 y suscríbete gratis para recibir diariamente tres mensajes con un versículo de la Biblia. La explicación y la reflexión que alimentará tu fe. No pongas más excusas. El platillo de la felicidad se cocina todos los días. Agrega cucharaditas de fe y te transformarás en un chef profesional. Suscríbete ya gratis y recibe cada mensaje por solo cinco centavos. Envía fe al 7033 ya. Presentamos el increíble Micro Grill. El primer aparato de cocina que transforma su microondas en una máquina turbo para asar. Cocine unas costillas en seis minutos, brochetas en cinco e incluso salchichas en solo dos minutos. Y todo en un microondas convencional. Solo tiene que precalentar el Micro Grill por dos minutos. Colocar la comida en su parrilla, volverlo a meter el Micro Grill al horno y unos minutos después usted tendrá un crujiente sándwich o sabrosas salchichas. Y todo cocinado a la velocidad del microondas. Ordene ahora y le daremos completamente gratis una selección de recetas con menos de 500 calorías. También recibirá la guía de cocina que le da paso a paso cómo usar su Micro Grill. Además, los separadores para hornear del Micro Grill. No deje pasar esta oferta de lanzamiento. Llame ya al número que aparece en pantalla o visite nuestras sucursales a nivel nacional. TV Offer, innovando tu vida. Futsajitos, entérate desde tu celular de todas las novedades de las principales ligas de fútbol. Futsajitos ahora te presenta noticias de la Liga Española. Suscríbete enviando la clave al 9990. Podrán recibir todos los futsajitos más importantes durante un mes con toda la información relacionada a la Liga de las Estrellas y sus jugadores. E-Mobile. Volvemos con nuestra edición de liquidación de los videos más divertidos del mundo. Los anunciantes nos han vendido el sueño americano. Grandes casas, hermosos esposos y 2.5 niños perfectos. ¿Y cuál es la clave para la utopía detrás de la cerca blanca? Una buena educación. Escuela de tractores y trailers. Cuando se trata de ilustración educativa, existe la capacidad de destrucción. Joe, ¿sientes deseos de un asado? Siento un pesar racional de culpa impidiendo una posible negación obligada de dicha sardónica. La que parece cuestionar la propia naturaleza de mi responsabilidad emergente como ser humano. Lo que tú quieras está bien. No volverá a ser el mismo después de una visita al Museo Moderno. Tal vez este señor tomó a la educación muy en serio, pero es importante seguir aprendiendo, aun cuando solo signifique leer el periódico de vez en cuando. O como en el caso de la siguiente belleza, que recibe uno. ¡Bienvenidos, damas y caballeros! Pronto conoceremos a nuestra nueva reina. ¡Ah, qué maravilloso público! ¡Las chicas! ¡Nuestra ganadora! Díganos, ¿qué haría usted para hacer de nuestro mundo un lugar mucho mejor? Es muy estúpido luchar por la paz, la política y esas cosas. Yo creo que la belleza interna es la que cuenta.